No podemos nacionalmente, en nuestro caso el directorio del Partido Nacional, tomar una determinación por todos los compañeros. Porque la realidad departamental es un partido que es eminentemente federalista, no puede resolver por los departamentos. Ahora, que hay departamentos, yo voy a dar una opinión personal, canelones. Los canelones, se cae Maduro, que tenemos que trabajar como lo hacemos en Montebeo, canelones. Y no quiero hacer más menciones, porque hay otros departamentos, del caso de Salto. Salto han avanzado mucho los compañeros, con la independencia de la autoridad central. Naturalmente han ido hablando compañeros del Partido Nacional, del Partido Colorado, en otros departamentos he visto opiniones de Cabildo Abierto, del Partido Independiente. Piano, piano, casi se va lejos. Pero la decisión y la opinión, esa es compartible, respetando las opiniones departamentales. Entonces, hago estribo en lo que tú preguntas, cambio de tema, pero haciendo estribo allí. ¿Por qué es tan importante, obviamente, la elección nacional? ¿Y por qué hay que invertir tanto tiempo en redondear una muy buena gestión de gobierno como la que está liderando Luis? Porque el año que viene, octubre del año que viene, año largo, nos queda, el país se va enfrentando a una cruz de caminos. Y esa cruz de caminos es, por un lado, seguir avanzando. Y seguir avanzando en un país de crecimiento, con un gobierno que impulsa la democracia en su más plena concepción, con libertades plenas, con respeto al que piensa diferente, un país de crecimiento de producción que focaliza las políticas sociales, o de lo contrario, el retroceso. Yo dije recién, no lo dije al pasar, yo dije un país democrático, consolidadamente democrático, porque el retroceso sería volver a una realidad que vivimos 15 años, en los 15 últimos años, antes del 2020, donde los gobiernos del Frente Amplio se transformaron prácticamente que en la escribanía del PIT-CNT. Realmente, decidían primero los sindicatos, el PIT-CNT, y después los gobiernos del Frente Amplio firmaban abajo la resolución. Y eso no es una democracia plena. Porque la democracia plena es lo que establece la Constitución de la República. El gobierno surge de la soberanía popular, y la soberanía popular se ejerce votando cada ciudadano secretamente en las urnas una vez cada cinco años. No sería entendible, no sería absolutamente incomprensible, que un gobierno haga paro, haga sindicalismo. Eso sería incomprensible. Bueno, tan incomprensible como eso, es que un sindicalismo, que el sindicalismo pretenda gobernar.